Mára Cruz es la memoria de un mundo casado, la esperanza de un mundo presente. Mára Cruz es una mujer de fe. No sabía que para pegar la tierra hacia Juan pasante de la guerra, a favor de la libertad de los presos de conciencia y a favor de los niños y niñas que son el futuro. ¡El mío brillo! Y yo gritaría a los cuatro vientos para que el mundo lo sepa que el cementerio está lleno de cruces, rosas y sueños. ¡Mára! ¡Maldita! ¡A la oa, a la oa, a la oa, a la oa! Y le darás mis sueños, mis anhelos, mis preguntas, mi incertidumbre, también mis dolores, mi rabia, mi odio, mi búsqueda de justicia.